Continuamos con más información en esta mañana de la radio, la página oficial del Club Estudiantes de la Plata anuncia la creación de la filial en Pehuajo, RUGE, así se llama la sede local del Club Estudiantes cuyo vicepresidente es Juan Diotto, está en línea, con él vamos a hablar. Juan, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola Andrea, buen día y muchas gracias a ustedes por llamar. Juan, bueno, contanos cómo surge la creación de esta filial del Club Estudiantes de la Plata en nuestra ciudad. Bueno, hace muchos años estábamos en tratativas en querer formarla, pero por un motivo o por otro no la podíamos formar. Después Matías Tito hizo un grupo de WhatsApp, nos empezamos a poner en contacto con la gente de la Plata, con diferentes filiales, con el jefe de las filiales, y nos explicaron cómo era más o menos todo el mecanismo. Y bueno, presentamos una lista que todos tenemos tácticamente el mismo cargo, que no es que el jefe presidente decide, vicepresidente, no. Bueno, todos somos iguales, pero por formalismo había que presentar la lista. Y bueno, estamos en la lucha, ya somos oficiales, hemos salido en varios canales en la Plata, y bueno, es lo que quería explicar, es que esto no es solamente futbolístico. Las filiales tienen un trabajo social muy importante a lo largo de todo el país, y hay muchas filiales fuera del país también. Y bueno, estamos en contacto con casi todas las filiales de acá del país, que seguramente el sábado, si tenemos la suerte de poder viajar, porque como está la economía se complica un poco, nos vamos a juntar con todas las filiales. Bien. ¿Cómo va a ser el trabajo a nivel local? ¿Va a haber reuniones periódicas? ¿Va a haber un lugar físico donde acercarse a la sede? Sí, tenemos un local que Trito tiene, que lo vamos a condicionar para que ese sea el lugar de encuentro. Pero bueno, calculá que somos oficial hace 15 días. Claro. Hace un mes que se formó. Estamos en pleno etapa de acomodamiento, te diría, y nos querimos reunir con las otras filiales, que tienen más experiencia por ahí que nosotros, para ver todo el trabajo social que se hace, que en eso estamos dispuestos, somos muchos, y faltan muchos más. Lo que pasa es que hay gente que por ahí no la conocemos o no tenemos el número de teléfono para agregarlo por WhatsApp. Entonces yo te quería dejar los teléfonos para que se comuniquen con nosotros. Nosotros, por ejemplo, hoy a las 7 de la tarde, los que pueden, nos juntamos a ver el partido de estudiantes que juega hoy, nos juntamos a la bruja. No, nos juntamos a la bruja por una fusión de cábala. Fuimos 4 veces, ganamos las 4 veces. Así que bueno, momentáneamente, hasta que tengamos todo organizado en el local, nos vamos a juntar a la bruja. Juan, ¿qué significa para la gente del interior tener la oportunidad de contar con una filial, con una sede del club? Mirá, yo te voy a ser sincero. En mis épocas de juventud, uno era más que enfermo de estudiante. Con los años, uno es hinchia de estudiante fanático, pero quedan los chicos que tienen más fuerza. ¿Me entendés que están pendientes constantemente? Constantemente, y bueno, hay mucha juventud, y sobre todo, queremos ver, a ver qué se puede hacer, qué se puede organizar, y para nosotros es un orgullo. Calcular que Pehuajó es un pueblo muy chico, y acá, según tengo contado, hay 197 hinchas de estudiantes. No los conozco a todos. Debe haber muchos más, ¿no? Por el tema de los estudios, hay muchos chicos que van a La Plata y se hacen hinchas de estudiantes, ¿viste? Porque están en La Plata, y bueno, saben que esto... Y el lema de estudiantes, el lema de estudiantes es familia. ¿Entendés? Nosotros vamos a ver los partidos, vamos con los nietos, con los hijos. Es familia. Esa es la base primordial. Y como todo lo que se hace es ciudad de sacrificio, nosotros le vamos a poner todo el empuje necesario para poder llevar adelante este proyecto tan lindo que nos pusimos de acuerdo para poder hacerlo. Bien, bueno, aquellos que quieran sumarse, que quieran acercarse, aquellos que están escuchando y se están enterando en este momento que Pehuajó ya cuenta con una filial de estudiantes con RUGE, ¿de qué manera pueden hacerlo? Ahí te paso, ahí te digo los números de teléfono. 2-3-9-6, 2-3-9-6, 52-22-87, es el mío. Después tenemos el de Mati, el de Mati Ascrito, que es 2-3-9-6, 46-52-10. A cualquiera de esos dos teléfonos se pueden comunicar, nosotros los agregamos en el grupo, y desde ya están todos invitados a hoy a ir a ver el Partido de Estudiantes Argentinos a las 19 horas a La Bruja. Bien. Juan, te agradecemos muchísimo por la información, las felicitaciones para todo el grupo por este logro de conformar filialmente y de forma oficial la filial en Pehuajó, y estamos a disposición para difundir el trabajo que vayan realizando. Ya, Andrea, yo les agradezco a ustedes por llamar, y bueno, estamos a la espera de recibir alguna colaboración. Antes que viajemos a La Plata, tenemos programada una bandera que tiene el logo, por supuesto tiene el mapa de Pehuajó, la filial se llama RUGE, y bueno, nos sale muy cara la bandera, y bueno, estamos buscando colaboraciones para poder realizar la bandera. Nosotros somos toda gente de trabajo, y no nos dan los costos para poder hacerla. Pero de alguna manera u otra la vamos a hacer, sabemos que hay gente que va a colaborar, ya hemos tocado un par de personas, y tengo que elevar unas notas, y bueno, es una institución sin fines de lucro, eso lo aclaro, y que va a realizar trabajos sociales. Hay muchas filiales, te cuento esto, hay muchas filiales que ya tienen secundario para adultos, que tienen algún curso, que vienen profesores de Buenos Aires, bueno, eso se verá en el tiempo, esto está recién muy verde, pero con el tiempo hay un montón de proyectos. sería innumerable de contarte la cantidad de, hay filiales que son muy grandes, por ejemplo, bueno, la de Mar del Plata tiene, no sé, infinidad de talleres, por ejemplo, para que la gente aprenda un oficio, para que no estén en la calle, para darle una contención a los chicos, para que a lo mejor una o dos veces a la semana, darle una copa de leche, no sé, te puedo nombrar un montón de cosas, lo que pasa que, bueno, faltan recursos, que eso nos tenemos que reunir en La Plata, y ver a ver estudiantes también con qué, con qué colabora, y nosotros también, de nuestro bolsillo, algo vamos a tener que poner, porque esto es familia, les aclaro, para estar en la filial, no es necesario ser socio, no, en ningún momento nos obligaron a ser socio, más allá de que, tenemos unos cuantos que son socios, que habitualmente van a la cancha, pero no es obligatorio ser socio, o sea que todos los chicos que se quieran sumar, son bienvenidos, y todas las ideas, serán escuchadas y debatidas, y como hacemos todos, para la bandera, estamos viendo a ver, cómo le damos forma, ya tenemos varios diseños, y bueno, y se decide, por mayoría, todo con la igualdad de voto, de lo que, de lo que sean, y los que se sumen, igual. Bien, Juan, muchísimas gracias, como siempre, y a disposición. muy amable Andrea, saludos a Tito, y muy buen día para todos. Que tengas buen día, hasta luego. Chao, gracias. Juan Diotto es vicepresidente de la filial local del Club Estudiantes de La Plata, que preside Matías Trito, acompañado como secretaria con María Inés Ruiz de Galarreta, tesorera María Clara Aceloff, vocales Agustín Ruiz de Galarreta, Juan Diego Javier Diotto, Franco Emanuel Cota, Jorge Alberto Torres, Gustavo Guillermo Trito, y Patricia de Amésola, son las personas que hoy están integrando la mesa.